saludo muchas bendiciones y felicitaciones para toda esa persona que están cantando bingo con ramo lotería estamos ganando a diario mi gente vamos a ver sólo no veas el vídeo también suscríbete dale a la campanita invita a tus amigos y familiares para que se suscriban a este canal y puedan cantar bingo con ramo lotería estamos ganando a diario mi gente vamos a suscribirnos a darle a la campanita a poner este vídeo en los estados de whatsapp vamos a compartir no seamos a gallo vamos a compartir con nuestros amigos para que ellos también puedan ganar a diario ganar dinero a diario deja tu la idea tu comentario comparte comparte en facebook en whatsapp en todas tus redes sociales vamos a compartir mi gente vamos a compartir para que más personas también puedan ganar dinero a diario con ramo lotería estamos cantando bingo aquí te estaré dejando números para hoy dejamos cuatro números que están calientes súper caliente mi gente vamos a jugar y vamos a ganar y dos palaces que lo ligamos de aquí mi mito de los cuatro números mi gente vamos a ganar vamos a ganar vamos a suscribirnos al canal y a darle a la campanita para que nos lleguen todas las notificaciones de este de este canal de ramo lotería estamos ganando a diario mi gente aquí en primer lugar te estaré dejando el numerito 89 mi gente 89 mucho ojo con el numerito 89 vamos a voltear el numerito 89 mi gente vamos a voltear el 89 y vamos a suscribirnos al canal vamos a darle a la campanita para que nos lleguen las notificaciones inmediatamente yo subo el vídeo le esté llegando las notificaciones y puedan ver los números y jugar a tiempo para que puedan cantar bingo y puedan ganar todos los días como los están haciendo la mayoría ya que están suscritos a este canal que hacen su jugadita a diario vamos a ganar y le dejo aquí mi número de whatsapp solo para la lista de vip mi gente lista de vip la lista de pie y pie está ganando a diario vamos a suscribirnos aquí en segundo lugar te estaré dejando él 65 mi gente vamos a voltear el numerito 65 vamos a voltear el número 65 y vamos a suscribirnos deja su like comparte por lo en tu estado de whatsapp el vídeo vamos a suscribirnos al canal mi gente te invito a que te suscribas aquí en tercer lugar te estaré dejando el numerito 42 mi gente vamos a jugar el número 42 y vamos a voltear el numerito 42 vamos a jugar mi gente vamos a jugar vamos a cantar bingo vamos a ganar dinero a diario con ramón lotería estamos ganando a diario en cuarto y último lugar te estaré dejando el numerito si en mi gente el número 100 vamos a jugar y vamos a cantar bingo con el número 100 vamos a cantar bingo con el número 100 mi gente vamos a suscribirnos al canal aquí en los dos palaces calientes te estaré dejando el numerito 89 con 42 vamos a jugar 89 con 42 vamos a agarrar ese paletito también lo pueden jugar como super palet vamos a jugar numerito de la suerte mi gente son números que están calientes y estamos cantando bingo a diario el segundo palet del día y último que los estamos haciendo y lo estamos dejando están ganando a diario le estaré dejando el 65 con 100 mi gente vamos a jugar y vamos a ganar con ramón lotería estamos cantando bingo a diario muchas bendiciones y felicitaciones para todas esas personas que están siguiendo este canal y están ganando muchas gracias sigan así sigan compartiendo invito a que comparta que lo pongas en tu estado de whatsapp a que deje tu like a que le des a la campanita para que pueda ver los vídeos a diario muchas gracias y bendiciones